La gravedad de las irregularidades en la obra de drenaje pluvial del distrito de Cerro Colorado son mayores a las que la prensa ha informado hasta la fecha. Según la documentación a la que Vista Previa tuvo acceso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios envió a la Fiscalía Provincial Penal y a la Jefatura del Departamento de Estafas de la de PINCRI un examen que la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Cerro Colorado realizó sobre la obra del drenaje pluvial. Estas instituciones se han sumado a la investigación que se sigue contra Manuel Vera Paredes y 10 de sus funcionarios. Asimismo, son investigados 5 particulares entre representantes y trabajadores del consorcio Pachacútec, el consorcio Cerro Colorado Pluvial y la empresa Concordia Ingeniería y Construcción, todas ellas empresas que tuvieron participación en las distintas etapas de la obra. El informe de la OCI detalla que estos consorcios, que han ganado más de 4 millones de soles en arbitraje a la municipalidad, se hicieron de los contratos con documentación falsa y con la venia del personal municipal. El examen de la OCI detalla que los comités encargados de evaluar las propuestas que los consorcios presentaron a la licitación otorgaron puntajes que en algunos casos triplican su verdadero valor. Esta irregularidad se encuentra en la formulación de proyectos de inversión pública, la ejecución de la obra y en la supervisión, es decir, en todas sus etapas. ¿Pero quiénes conforman los comités encargados de evaluar a estas empresas? En estos casos son altos funcionarios de la municipalidad, es decir, personal de confianza del alcalde Manuel Vera Paredes. En el caso del consorcio Pachacútec, quien se hizo con la buena pro de la formulación del proyecto de inversión, la evaluación estuvo a cargo de Fernando Juan Quisper Ramos, Raúl Adrián Maita Guerrero y Rolf Iván Tello Levin. Ellos dieron 87 puntos al consorcio en la evaluación, lo cual hizo que ganara la buena pro. Sin embargo, una comisión auditora se encargó de revaluar toda la documentación. Esta indicó que solo debió corresponderle 42 puntos. El examen de la OSI, a su vez, agrega que el representante legal de dicho consorcio, Emerson Hidalgo Díaz, postuló sabiendo que no reunía los requisitos que pedían las bases y además presentó documentación falsa. En el caso de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, es decir, la segunda etapa, fue el consorcio Cerro Colorado Pluvial quien se hizo de la buena pro. La evaluación corrió por parte de Antonio Costa Villamonte, Fernando Juan Quisper Ramos y Rocío Campana Chaca. En su calificación, señalan que la empresa cumple con todos los requisitos que se exigen. Sin embargo, la comisión auditora indica que el jefe del proyecto y cuatro de los ingenieros del consorcio no cumplen con los requisitos. Esto fue además alertado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE, en un pronunciamiento emitido el 21 de mayo del 2010, y por tanto, el concurso debió declararse de cierto, indica el examen. Al igual que en el caso anterior, el representante del consorcio, Nelson Suárez Jaramillo, sabía que no cumplía con los requisitos de ley. A pesar de ello, se presentó a la licitación también con documentación falsa. El tercer comité que evaluó la propuesta de la empresa Concordia SAC para la supervisión de la obra, estuvo conformado por Melquiades Hermógenes Ayke Mamani, Fernando Juan Quisper Ramos y Rocío Campana Chaca. En este caso, la figura es aún peor. Según el documento de la OSCE, la comisión evaluadora dio el visto bueno a todo el personal que propuso la empresa, y le otorgó 98 puntos de 100, con los que se hizo de la buena pro. Sin embargo, la comisión auditora señala que ninguno de los trabajadores cumplió con los requisitos, y que la puntuación real de esta empresa debía ser de 33 puntos. Sin embargo, de estas tres etapas, o tres partes, en las cuales se llevó a cabo la obra, vamos a enfocarnos en la segunda. Para el caso del consorcio Cero Colorado Fluvial, ganador de la buena pro para la ejecución de la obra, los problemas son aún mayores. Dicho consorcio presentó documentos donde postuló a profesionales de distintas ramas, que luego dijeron a la OSCE que jamás han trabajado con los consorcios que participaron de la obra, ni con las empresas que los conformaban. Asimismo, señalaron que nunca tuvieron vínculo alguno con la municipalidad distrital de Cero Colorado. En el caso del consorcio Cero Colorado Fluvial, este propuso a Dante Santiago Pulido Castillo, como topógrafo de obra. En el examen de la OSCE, se da cuenta que esta oficina de control, se comunicó con el ciudadano para verificar si él trabajó para el consorcio. A lo que éste respondió, no haber realizado ningún trabajo para el municipio cerreño, para el consorcio Cero Colorado o las empresas que lo conforman. Otro trabajador fue el ingeniero civil Alberto Bolaños Victoria, quien fue propuesto para el cargo de asistente de obra 2. Este último, más tajante, indicó, nunca tuve ningún vínculo laboral con el consorcio Cero Colorado, nunca trabajé para la municipalidad del distrito. En el mismo caso, se encuentra Gustavo Echegaray, propuesto como residente de obra por el consorcio. Echegaray aclara, nunca tuve vinculación alguna con el consorcio Cero Colorado Pluvial, nunca tuve conocimiento de que fui propuesto al cargo, nunca realicé labor para la municipalidad de Cero Colorado, según el examen de la OSCE. La figura no acaba aquí. Postular a una persona a un cargo sin su consentimiento, requiere de una segunda mentira, presentar un currículum obviamente falso. El examen de la OSCE, detalla que el consorcio presentó certificados de trabajo a favor de Gustavo Echegaray y Osvaldo Piñas Yauri. Este último fue propuesto al cargo de ingeniero especialista en seguridad e higiene. Los certificados señalan que ambos profesionales trabajaron en la empresa DISA, contratistas generales. Por su parte, la empresa respondió, comunicarles que mi representada consorcio Sigma DISA no ha emitido dichos certificados, ni menos ha ejecutado las ofras a las que hacen referencia. También se presentaron certificados falsos a nombre del ya mencionado Alberto Julio Bolaños, Martín Aurelio Vásquez y Peter Van Dahlen Luna. Estos últimos fueron propuestos a los cargos de ingeniero asistente y especialista en arqueología respectivamente. Otras empresas, cuyos nombres fueron utilizados por el consorcio Cerro Colorado para presentar certificados de trabajo, son León, EDIPSA, Sigma, IMC Ingeniería y Servicios SAC. Para ello, se inventaron obras encargadas por SEDAPAL y el gobierno regional de Piura. Se emitieron certificados de trabajo para los mismos trabajadores, con los que dichas constructoras jamás tuvieron relación y en obras que jamás se realizaron. Y por si fuera poco, también se presentó un título de máster en Gerencia de Proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid, España. La respuesta de la Casa Superior de Estudios a la OSI fue que ellos no ofrecen esa carrera de posgrado. En resumidas cuentas, todas estas irregularidades dan cuenta de que la obra de drenaje fluvial iniciado en el primer gobierno de Manuel Vera Paredes cargaba de un olor apoderido desde su formulación. La investigación, hoy en manos del Departamento de la Jefatura de Estafas de la de PINCRI y la Fiscalía Provincial Penal debe seguir su curso y esperemos que sea pronto, porque quien está a la cabeza de todo lo que pasa parece que quiere volver a postular. Vista previa, intentó comunicarse con los trabajadores de la comuna mencionados en este informe. Muchos de ellos ya no trabajan en la municipalidad y en el caso de Rocío Campana Chaca mencionó que ella ya hizo sus descargos en la Contraloría General de la República y no tiene nada que declarar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!